En mi cuello te pis, me luciendo rota luci Ne tengo vida snippy, ches tu me cuentas sus pies Ne jugando al corte flip, me matando a mas que si Leer te robo todo el dinero, es el caso burtel Cocinando la igualdad, huevos y patatas fritas Chaquetas que flipas, de jana que flipas Me estan siguiendo en insta, y en la calle na Uso madics, son invisibles, oh my god Soy el anticristo, comiendo puto chocolate Macarrones y tres nueces, tu puta madre Jugando RPG, viendo a tu rey en Ebay Tu gris esta for sale, como te entendíe Soy papá noel, y tu eres una ho 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 Con el sejo en un parque, diciendo de tos Behind the rain, I'm so cold Atrapado en mi habitación En mi cuello te dis, me luciendo rota luci Ne tengo vida snippy, ches tu me cuentas tuzi Ne jugando al corte flip, me matando a mas que hit Le te robo todo el dinero, es un caso burtel Bitch and drop 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 of my room Bitch and drop 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 of my room